Esta mañana tenemos como invitado aquí en Infoanálisis a un abogado, él ha realizado labores como comentarista y analista político, lo hizo aquí en Infoanálisis, de igual manera lo hizo en televisión, candidato presidencial en el último proceso electoral, quedó en un honroso tercer lugar, incluso superó al partido de gobierno y en su función como abogado y líder político, ahora ha fundado un partido nuevo que se llama casualmente el movimiento Otro Camino, pero estoy hablando de Ricardo Lombana, abogado Lombana, buen día ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Guillermo, buenos días a Milton, a Rubén y a todo el equipo Omega Estéreo y a toda la audiencia de Infoanálisis, un placer estar aquí como siempre, buenos días. Gracias, Ricardo. Miren, irónicamente los líderes de la oposición, salgo en rosas excepciones, han guardado un silencio sospechosamente sepulcral en torno a la renovación del contrato de Panama Ports, incluso hay un expresidente PRD y un exministro PRD muy prominentes que han externado su rechazo a esta renovación del contrato. Ahora, Ricardo Lombana acudió ayer y a presentar una petición formal a través de a la Autoridad Marítima de Panamá para que entreguen las actas autenticadas de los de las sesiones donde se aprobó este nuevo contrato o su renovación a Panama Ports por veinticinco años más. Señor Lombana, ¿cuál es la posición adoptada desde el punto de vista legal de esta esta formal petición que le ha hecho usted a la Autoridad Marítima de Panamá? Desde hace unos días, en una entrevista había afirmado nuestra postura con respecto a la renovación de dicho contrato y también a por qué consideramos, como lo consideran muchos panameños, que el contrato ha sido dañino y lesivo para los intereses de la nación por los primeros veinticinco años y que la renovación que se ha negociado o los términos de la renovación que se han negociado también son lesivos para la nación porque se tomaron decisiones pensando y tomando en cuenta el interés de la empresa, el interés de un grupo solamente y dejando en segundo plano el interés colectivo, el interés de la nación. Aquí en vez de pensar en la estrategia marítima y portuaria nacional, en la estrategia logística nacional, que tiene varios años de estar esperando un trabajo de parte del Estado panameño, se ha pensado en un grupo y se ha premiado a una empresa que ha precisamente hecho lo contrario, es decir, que ha bloqueado la posibilidad del desarrollo portuario, marítimo, logístico, nacional, siempre en sociedad con los gobiernos de turno, porque ahora se ha dado la renovación en esta administración PRD, pero no olvidemos que a partir de la llegada de Panamá por su compañía hace veinticinco años, ha habido sociedad con distintas administraciones que han beneficiado a la empresa a pesar de un contrato dañino, leonino y lesivo para los términos, perdón, para los beneficios o los intereses de la nación. Entonces, se nos comunica a través de una nota de prensa o a través de un comunicado de la renovación de este contrato por veinticinco años más, salen algunos personeros del gobierno a dar algunas explicaciones y nos rellenan de publicidad en medios de comunicación y con eso ya se pretende explicar y sustentar una renovación de un contrato como este por veinticinco años más, de ninguna manera. La autoridad marítima de Panamá se declaró en sesión permanente para analizar el tema Panamá Ports desde finales de marzo. Resulta que esas sesiones no son confidenciales. Vamos a ampliar eso. Entonces, nosotros nosotros hemos recurrido a la autoridad marítima de Panamá a pedir copia de las actas de esas sesiones para saber quiénes participaron, quiénes estuvieron, quiénes se declararon impedidos, cuáles fueron los argumentos, si había quórum, si no había quórum y todo lo que debemos saber los panameños sobre cómo se llevó esta discusión y eso fue lo que fuimos a presentar el día de ayer. Esa solicito. Ricardo Lombana, vamos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gracias, Rubén. Bueno, el abogado Ricardo Lombana ya nos adelantó cuál fue la razón por la cual solicitó esta petición formal a la autoridad marítima de Panamá. Entre otras cosas, él dice que les está solicitando que tengan a bien entregar las actas certificadas por una parte, por la otra de las sesiones, cuando se aprobó este contrato. Él habló de quiénes participaron en estas reuniones, si hubo quórum o no hubo quórum. Entre otras cosas, cuántos votos fueron a favor y cuántos en contra. Eso fue lo que dijo el señor Lombana, tu Milton. Sí, yo quería recordar cuando el 7 de septiembre de 1977. Omar Torrijos, ante la OEA, inicia su discurso al momento de la firma de los tratados y dice, estos tratados son lesivos a los intereses de Panamá. Hace una pausa y dice, secretario de Estado John Hay, prefiriéndose a los tratados Hay-Buno-Barilla. Entonces la gente ya se alivia. Los propios norteamericanos sabían que esos tratados en 1903 eran lesivos a los intereses de Panamá. Y Panamá dedicó tres cuartos de siglo a luchar por nuevos tratados porque estos tenían un vicio de la voluntad y por lo tanto eran ilegítimos. Aquí se habla mucho del Estado de Derecho y es una necesidad. Para ser un país desarrollado tiene que haber Estado de Derecho. Y sobre todo el sector empresarial habla de la seguridad jurídica. Pero cuando invocan a la seguridad jurídica es normalmente para reclamarle al Estado de Incumplimiento. Nunca. Para reclamarle a la empresa contratante el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando llegamos a este momento, 25 años después de la firma del contrato original con Hodgson-Wampoa, el contrato era con Hodgson-Wampoa, luego ellos crean una sociedad panameña llamada Panamá Ports, que no tiene el acervo financiero, experiencia ni nada, que tenía la que se lo ganó, que era Hodgson-Wampoa, pero bueno, esa es una de las prácticas que aconsejan los abogados a las empresas que se ganan licitaciones con el Estado panameño. Te la ganas tú, pero luego se la das a un sobrino. ¿Ok? Ahora, si aquí se comprobara, Ricardo, que un contrato que suscribe una empresa con el Estado fue producto de dadivas, fue producto de actos de corrupción, fue producto de algún tipo de beneficio indebido, que conllevaría un vicio de la voluntad, puede luego anularse ese contrato dada una investigación penal apropiada o aquí el contrato tendría que cumplir toda la vigencia por ese plurito de la seguridad jurídica. Yo pienso que sí, Milton, y coincido con tu argumento. Parte del argumento que mencionas, lo mencionaba yo el otro día también en una entrevista, que la seguridad jurídica o el argumento de la seguridad jurídica es como una carta que se usa a conveniencia en este país, ¿no? Y hemos visto cómo en nombre de la seguridad jurídica se permiten una serie de contratos lesivos, escandalosos y situaciones que no benefician a la mayoría de los panameños. Entonces, cada vez que tú escuchas en un país como Panamá en el que el sistema judicial es prácticamente nulo, el argumento de la seguridad jurídica creo que inmediatamente tienes que levantar la bandera de la sospecha. Y coincido con el argumento del cumplimiento. Cuando tú vas a invocar la seguridad jurídica tienes que revisar si las partes han cumplido el contrato. Número uno, si aquí se demuestra un vicio de voluntad como el que tú mencionas, es decir, ese pago de coimas, de dadivas, de beneficios, y que producto de ello se da la concesión originalmente o se renueva la concesión, por supuesto que existirán todos los argumentos legales para levantar un caso y tratar de lograr, por la vía jurídica, la resolución administrativa de dicho contrato y la apertura tal vez a una competencia o el mecanismo que se busque para realmente traer un beneficio al país. Eso por un lado. Pero por otro lado, en todas estas concesiones, Milton, yo creo que tú también sabrás que cada vez que se hace esto, cada vez que se crean sociedades, cada vez que hay participación minoritaria del Estado, existe todo este misterio acerca de la composición accionaria y realmente hasta dónde llegan los beneficiarios finales. Y esto no es solo con Panamá Ports. Pero no quiero dejarlo ahí, quiero también hablar de los incumplimientos actuales. O sea, yo me pregunto, no solo por las acciones que hemos presentado, sino también como abogado, creo que es un tema que los panameños debemos analizar. ¿Hasta qué punto las acciones de bloqueo permanente al desarrollo portuario nacional constituyen una violación a la naturaleza del contrato, al objetivo del contrato, al objeto del contrato y a los intereses de la República de Panamá? ¿Y hasta qué punto se puede construir el argumento o construir sobre ese argumento del bloqueo permanente en beneficio del puerto de Buenaventura en Colombia o en beneficio del desarrollo portuario en otros países que han bloqueado en Panamá, o que se ha dedicado a bloquear Panamá Ports Company? Yo creo que con peso, con sustento, se puede construir el argumento de que solamente con esta actitud de bloqueo hacia el desarrollo portuario nacional que puede generar mucho más valor agregado a Panamá, que puede generar muchísimas más plazas de empleo y muchísimas más utilidades al Estado panameño. Se puede construir la hipótesis o la tesis de una violación o de un alejamiento al objeto real del contrato. Así que creo que esta historia está empezando y no debemos los panameños conformarnos con el plumazo de los 25 años más y punto. Ricardo Lombana, a ver, el expresidente Ernesto Pérez Valladares, miembro del PRDA prominente, él dijo que el contrato que se cerró con Hutchinson-Wampoa, ojo, hablaba de un aporte anual alto y un porcentaje de las ventas de los ingresos, pero añadió que si se hubiera cumplido el Estado, Panameño hubiera recibido más de mil millones de dólares y ha recibido ocho millones. Dice que, según él, ya le hubiera quitado el contrato a esta empresa por incumplimiento y otras cosas más. Eso tiene mucho que ver con lo que dice Milton, que usted después siguió licenciado a Lombana. ¿Por qué razón se maneja la figura de la renovación automática? Me parece que eso suena como a Heibu, no Vanilla, ¿no? Bastante cercano. No comprendo esa figura, ¿cómo se logró imponer aquí en Panamá en desmedro de nuestros intereses, señor Lombana? Coincido con la postura del expresidente Pérez Valladares que hay violaciones al contrato. El propio Estado ha reconocido a lo largo de estos meses, ha habido declaraciones de funcionarios expresando incluso que sí, que la empresa ha dejado de pagar los montos establecidos. aquí la construcción o las evidencias para construir un caso que deja claro que ha habido violaciones por parte de la empresa, violaciones al contrato y violaciones a sus obligaciones para con el Estado panameño. Yo creo que son contundentes, no solo con respecto a los montos dejados de pagar o a las cifras dejadas de cumplir en cuanto a pagos o beneficios para la República de Panamá, sino en cuanto a los argumentos que antes mencionábamos y precisamente para eso es que estamos pidiendo las actas. Renovación automática de nuestros puertos, de los derechos para explotar económicamente nuestras tierras, unas áreas geográficas por las cuales Milton bien lo recordaba, aquí no solo se luchó por generaciones, sino que se derramó sangre para sacar beneficio para todo un país. Es ofensivo el término de renovación automática. Se están queriendo apoyar, obviamente, que el contrato tenía o tiene esa cláusula de que se revisaba a los 25 años, pero aquí esa revisión obligaba al Estado panameño a exigirle a Panamá Ports Company una lista grande y contundente, drástica, de cambio en los términos y condiciones, pero nos salen con 7 millones más o con un par de millones más y nos rellenan de publicidad hasta en los huevos de la selección nacional Panamá Ports Company para hacer creer al país, incluso el gobierno. O sea, nosotros estamos pagando pautas porque el gobierno está pautando para promover que se hizo bien con la renovación del contrato. No solo es lesivo a la nación por los términos que implica, sino que ahora con nuestra plata tenemos que pagar la propaganda que promueve o que trata de vender como positiva la renovación. ¿Cuál es el secreto? Entreguen las actas y en las actas o en el famoso informe de Arnold & Porter debe estar, o supuestamente deben estar los argumentos que se utilizaron para vendernos esta historia. No podemos aceptarla. Es desde todo punto de vista un contrato lesivo a todos los panameños y si lo aceptamos es porque estamos de acuerdo en que se nos siga esquilmando o se nos siga quitando el país. Bueno, al regreso tengo una pregunta por parte de la señorita Camila, pero quiero aclarar, quiero puntualizar que los puertos ya estaban hechos cuando la empresa Hutchinson-Wampoa se hizo del contrato. Hay que tener eso claro mientras otras empresas en otros sitios tuvieron que construir los puertos. Entonces vino la figura de la equiparación, recuerdan. Ese es un punto también digno de ser analizado porque tiene mucho que ver con el efecto dominóe que se está dando ahora mismo con relación a este tema de la renovación automática del contrato no con Hutchinson sino con Panama Ports Company. Viene más aquí en Info Análisis con Ricardo Lombana. No se vayan. Gracias. Bueno, Ricardo Lombana ayer presentó para ponerlo en perspectiva una petición formal a la Autoridad Marítima de Panamá para que entreguen las actas autenticadas de la reunión donde se llegó a la conclusión de que era necesario que el contrato que se renovaba automáticamente se le diera a Panama Ports por 25 años más o sea, hasta el año 2047. Camila. Quería que ahondáramos un poco en qué información existe. O sea, qué información se puede solicitar y cuáles están obligados a reportar y cuál no. Porque hay muchas juntas directivas en el Estado que creo que más de las que pensamos hasta que nos ponemos a hacer la matemática de las dietas que cobra la gente y entonces que uno se da cuenta es que hay personas en cuatro juntas directivas o en cinco y que no necesariamente tienen la capacidad de atender todos los asuntos de todas esas juntas directivas a cabalidad. Pongo el ejemplo de Nadia del Río que trabaja para el presidente no sé qué cargo tiene en presidencia y está en varias. Pero, ¿qué tienen obligación de reportar estas juntas directivas y a quién se lo tienen que reportar? ¿Dónde quedan esas actas guardadas y más o menos cuál es como la cadena de información? Para lo que dice Camila, normalmente en las instituciones públicas hay una figura que se llama el secretario general y el secretario general del ministerio o de la entidad tiene la responsabilidad de la custodia de las actas o la secretaría general cuando cambia la funcionaria o el funcionario. Pero hay una ley muy antigua que no sé si se está acatando que después de un periodo prudencial se debe mandar copia de todo lo que está archivado a los archivos nacionales que está bastante descuidada la entidad. Pero además si en el día de mañana un contrato es demandado las partes tienen que presentar el momento en que o la sustentación de la aprobación. Así que si tú no presentas un acta legítima donde se establece la aprobación de un contrato no hay forma de probar que en efecto se aprobó. Entonces tú tienes que conservar esas actas para efectos probatorios posteriores también. Hay una serie de elementos que nos llevan a pensar que esto ni es secreto como muy bien ha dicho Ricardo Lombana en su denuncia ni puede desaparecer materialmente. Ahora Ricardo esta información cuando se estaba hablando un segundo recuerdo también cuando se estaba hablando de cuánto nos estaban costando las vacunas que el Estado decía que no podía que no lo podía decir y un contraargumento era que el Estado no podía esconder un contrato que el Estado tenía o sea que eso tenía que ser público porque toda compra el Estado tenía que quedar registrada en algún lado entonces definitivamente existen estas actas y definitivamente ha quedado registrado en algún lado cómo se dio el proceso por lo menos cómo se dio el proceso oficial no sabemos todo lo que tiene que ver con el Estado todo lo que tiene que ver con recursos que pertenecen a todos los panameños es público la ley de transparencia además los fallos de la Corte han determinado cuáles son las excepciones que pueden alegarse para que algo sea confidencial y puede haber ciertos temas de seguridad nacional de salud pública en ciertas excepciones que el Estado puede proteger para sí y no divulgar pero en el caso en el caso de las actas la autoridad marítima nos dijo a finales de marzo nos declaramos en sesión permanente y de repente echas el comunicado anunciando la renovación del contrato dos meses después dos meses y tanto después ¿qué pasó en esa sesión permanente? ¿cuántas veces se reunieron? toda esa información es pública Camila toda esa información y están obligadas las juntas directivas como bien decía Milton a llevar actas de sus reuniones en las actas tú que colocas la fecha el quórum quienes estuvieron quienes no estuvieron quienes se hicieron representar por ejemplo ahora han salido después de conocerse la renovación han salido algunos a levantar la mano diciendo yo estaba impedido yo me declaré yo me declaré impedido esas cosas tienen que constar en un acta eso no se puede decir por ahí en una declaración tenemos que ver un acta y si ya hay dos personas que he visto que se han declarado impedidos supuestamente la autoridad del canal de Panamá por un lado y supuestamente el señor Aristides Royo este por la relación con Morgan y Morgan entonces pero se decretaron se declararon impedidos y alguien los representó había dos sillas vacías y por ende entonces había una junta directiva incompleta tomando decisiones estos son los temas esto así como las los sustentos que allí se presentaron esas actas Camila tanto de la autoridad marítima de Panamá como de otras instituciones públicas o instituciones en las que Panamá tenga interés como accionista son públicas entonces tienen que consignarse tiene que haber un archivo y ese es el archivo que estamos solicitando es que en Panamá uno tiene razón para dudar si existen archivos de cosas o si existe información porque somos terribles a la hora de de acumular data de ordenarla de tenerla pública y muchas veces la sospecha es que es a propósito para esconder información por ejemplo el hecho de que no exista un lugar para revisar los cupos de taxi que incluso el diputado Gabriel Silva hizo una petición de información sobre cuándos cupos había y a nombre de quién estaban y así hay varios otros temas de los que siempre se ha dicho o el tema de las libretas de lotería de quiénes son las libretas de lotería cómo están distribuidas hasta los cupos de taxi las libretas de lotería son varias cosas de las que no existe información clara y por eso yo preguntaba por si acaso las actas de la MP eran una más en esa larga lista pero me alegra saber que sí se pueden solicitar así como logró solicitar usted la información de la caja de seguro social que nadie no era de conocimiento público y se la tuvieron que entregar ahora bien ahora bien en un escenario ideal o un escenario normal o sea si Panamá si las instituciones y si los gobiernos estuvieran realmente comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas las actas deberían estar disponibles en un archivo digital para uno poder buscarlas acá uno tiene que pedirlas como si estuviera pidiendo un favor como bien lo dices las concesiones todo tipo de concesión tiene que estar accesible al público para saber quiénes son los concesionarios y qué beneficios le ha traído al país sean los cupos de taxi sean las concesiones portuarias las mineras o las energéticas estos no son secretos estos son documentos e información pública yo quiero saber cuál va a ser la respuesta ahora sí 30 días para responder yo no quiero saber ni siquiera imaginarme que no existan actas porque entonces habría si la realidad es que no existen actas de estas sesiones por ejemplo entonces habría que empezar a cuestionar la responsabilidad de los directores que cobran dietas por estar sentados en estas juntas directivas queremos esa información para qué no sólo para conocer la verdad sino para ver si podemos tomar acciones legales a raíz de lo que entreguen o no entreguen y no pueden negarla como confidencial porque la concesión a Panama Ports Company no se enmarca dentro de ninguna de las causales de confidencialidad o de secreto que la propia ley de transparencia da así que esto es muy curioso por saber y muchos panameños yo me pregunto lo siguiente o sea hay condiciones particularmente ominosas en este contrato sobre todo el tema de la renovación automática por 25 años que eso es un cuarto de siglo ojo ok la pregunta mía es que yo tengo la impresión que después de esta iniciativa que está tomado tengo la sospecha de que otros colegas suyos abogados conscientes también de la defensa de los mejores intereses de Panamá el colegio de abogados y otros organismos y otras organizaciones vayan a sustentar también su posición en beneficio de los mejores intereses del país tengo esa esperanza de que sea usted el inicio nada más de una larga fila de abogados exigiendo a la autoridad marítima de Panamá que clarifiquen que den transparencia a esta situación que es casi vergonzosa porque ahora resulta que no hay información mayor que un comunicado como usted dice señor Lombana o sea a través del comunicado si no entregan información hay trampa si no entregan la información hay trampa que hay que ocultar es como los cupos de taxi es como lo que decía Camil si lo oculta confirmarán que hay una decisión lesiva a los intereses de la nación tomada a las espaldas de la nación si entregan la información nos permitirán a todos los panameños analizarla para poder entonces solicitar la revisión del contrato la resolución del contrato o la medida legal que esté al alcance por eso la importancia de que todos hagamos presión a que dentro de estos 30 días que le da la ley a la autoridad marítima de Panamá respondan y entreguen toda la información que debe ser de acceso público incluyendo el informe de Arnold Lamporter que debería ser un documento de acceso público para todos porque Panamá es accionista de esa empresa y tiene intereses y los puertos son nuestros y esas tierras son nuestras e incluso el famoso acuerdo de accionistas del cual se está hablando Guillermo nosotros tenemos que tener mucho cuidado vigilar las obras que hacen empresas extranjeras nosotros hemos hecho cosas espectaculares yo recuerdo la inauguración cuando se empató la carretera interamericana que antes para ir de Santiago a Chiriquí había que irse por Sonay quebrada de piedra y fue en el año en diciembre del del 61 del 67 y se empató la carretera en Alto de los Ruiz y es una empresa que ya una obra que ya tiene más de 50 años de existir y ahí está como el primer el primer día nosotros hemos soportado cosas increíbles y tú fuiste testigo Guillermo cuando la compañía que hacía tenía que hacer el hospital de Metetí que nunca se hizo nunca se hizo confesó aquí frente a ti y a mí que le habían entregado unos planos eran propios para una ciudad como la de Colón y no para un campito como Metetí y esa compañía en vez de denunciar eso y de buscar las excusas para por qué no se tenía que hacer es más él llegó a decir que era mejor hacer una escuela vocacional al lado del hospital para poder justificar esa presencia o sea nosotros hemos juzgado con las licitaciones internacionales y aquí nadie es responsable por ese tipo de cosas hay un festín de obra cuando nosotros pudimos hacer un hospital como el Santo Tomás y ahí está viviendo y coleando después de casi más de 100 años de existir entonces algo estamos haciendo mal con las obras públicas nosotros aprendimos a hacer carreteras y las hicimos yo recuerdo a un al administrador del canal que dice que cuando él llegó ahí él lo que sabía era hacer carreteras porque siempre se hicieron todas las carreteras en Panamá con compañías nacionales entonces algo estamos haciendo mal nosotros y no queremos agarrar el toro por los cachos ok vamos a un corte comercial licenciado Lombana podemos continuar 15 minutos más nos da si hay mucha más tela que cortar todavía le parece licenciado Lombana con todo gusto viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente pero continuamos platicando ya en la etapa final con el abogado Ricardo Lombana porque ayer presentó una petición formal a través de la ley número 6 del 22 de enero con relación a la regulación y la transparencia y él dice que la AMP tiene que entregar las actas de los las actas autenticadas por supuesto de lo que son los términos que se consideran lesivos para la República de Panamá en el otorgamiento o renovación del contrato a Panamá Ports Camila hay una opinión de un oyente ¿no? tengo entendido y Patricia pregunta si es posible que alteren algo en esas actas antes de entregarlas Lombana señor Lombana yo quiero decir dos cosas en primer lugar sobre el tema de la alteración de las actas yo no quisiera ir tan allá si hubiese algo como esto de alteración de actas yo creo que ya entraríamos en algo muy nefasto incluso delictivo porque alterar actas ya implica otro tipo de conducta delictiva pero uno nunca sabe qué puede pasar nosotros lo que queremos es que se nos entreguen las actas que deben existir hoy esas actas deben formar parte del archivo deben estar bajo la custodia del secretario de la junta directiva de la autoridad marítima de Panamá y si existen deberían entregarlas y autenticadas en pocos días si empiezan y pasan 30 días y no las entregan entonces empieza la especulación de o no hay actas o están buscando los argumentos para no tener que entregarlas y eso no sería aceptable eso por un lado y por otro lado nos hemos acostumbrado al secreto el secreto viene históricamente causando perjuicios a todos los panameños Rubén hacía una pregunta muy importante o decía pues que hemos hecho mal yo pienso que una de las cosas que hemos hecho mal o por lo menos el punto de origen es que cada vez que estamos frente a la posibilidad de un desarrollo nacional portuario minero energético de nuestros recursos el que quieras no nos estamos haciendo la pregunta que tenemos que hacernos y es cuál es el proyecto que podemos emprender o la estrategia que podemos emprender que mayores beneficios trae a largo plazo a la mayoría de los panameños dime qué concesión responde a esa pregunta en cualquiera de los ámbitos las concesiones y las decisiones han respondido mucho más a cómo le sacamos mayor provecho a este contrato durante esta administración para que nos dé más fondos para poder seguir construyendo obras o seguir pagando subsidios o seguir nombrando gente y creciendo la planilla basado en cada administración así se han ido construyendo las decisiones y el panameño y el interés nacional queda de lado y en este caso en particular y con esto termino Milton en este caso en particular no estamos hablando de cualquier concesión estamos hablando de nuestro mayor tesoro que es nuestra posición geográfica y las tierras por las cuales nosotros hemos luchado porque fueron las tierras pues que por destino que por la historia son parte del territorio nacional el canal de Panamá y todas sus tierras adyacentes y la estrategia marítima logística portuaria nacional es la prioridad de este país es el futuro de la generación de empleo y generación de valor agregado que Panamá debe finalmente desarrollar entonces ¿cuál ha sido el error? no solo que no haya un árbitro no solo que no haya justicia que nos defienda porque nadie defiende al panameño aquí las instituciones defienden es a los grupos que se benefician y que nuestros gobernantes a la hora de tomar las decisiones están pensando en cómo hacer negocio y en vez de estar pensando a largo plazo con una visión de Estado en el desarrollo nacional Ricardo dicen que no es lo mismo verla venir que bailar con ella tú has escogido has optado por seguir otro camino que aspiras que te lleve a la presidencia de la república en el año 2024 si eso sucediera en el año 2024 eres electo presidente de la república ¿qué harías con respecto a este contrato a este tema? como presidente con los poderes presidenciales bueno los poderes presidenciales en el órgano ejecutivo al cual pertenece la autoridad marítima de Panamá te permite buscar todas las alternativas legales para revisiones de contrato e incluso como bien lo sabes en la ley nacional están establecidas las causales a través de las cuales el Estado puede plantearse la resolución administrativa de un contrato entonces el ejecutivo liderado por el presidente de la república tiene toda la facultad para ordenar auditos ordenar auditorías elaboraciones de informes independientes para buscar los argumentos que te puedan llevar a la resolución administrativa del contrato como aquí se planteó la resolución administrativa en cuanto a los corredores por ejemplo en algún momento de la historia reciente y otros temas existen los mecanismos para que una vez a la cabeza del ejecutivo si eso ocurriera conmigo tal como me lo estás preguntando no solo el tema de Panamá creo que hay varias concesiones en las cuales existen argumentos suficientes no para cancelarlas de plano porque tampoco uno puede ser irresponsable para llegar a evaluarlas todas y buscar los argumentos o para renegociar o para la resolución administrativa de las mismas siempre pensando en el desarrollo nacional y vuelvo a hacer la pregunta o a plantearlo desde el punto de vista como lo planteé al principio si yo soy presidente de la república yo me tengo que preguntar ¿qué genera mayores beneficios para los panameños? ¿qué genera mayores empleos en 15 años o en 20? ¿la renovación de esta concesión lesiva o la estrategia nacional portuaria y marítima con todas las estructuras portuarias que todavía tenemos que desarrollar y toda la infraestructura que sabemos que nos falta por desarrollar que tenemos aguantada que nos tienen bloqueada por intereses económicos en alianza con los politiqueros mientras otros países si sacan beneficio esas son las preguntas que yo me haría y actuaría en función de las mismas yo tengo una pregunta con visión futuro ¿no? estarán claros los funcionarios de la autoridad marítima de Panamá estoy hablando de los altos funcionarios de esa institución y los que conforman la junta directiva que los juzgará con severidad la historia si no han cumplido con su compromiso con el país en defensa de los mejores intereses de los panameños esa es la pregunta que yo me formulo y si es así la importancia de que manejen esto de una forma transparente entregando las actas que usted está solicitando de esta reunión de junta directiva donde se decidió darle o renovar el contrato con Panamá esa es la pregunta que yo me formulo Camila pregúntame un oyente ¿por qué si Panamá maneja un canal no puede manejar un puerto? o sea creo que la pregunta esa es la pregunta textual creo que la pregunta es ¿por qué Panamá no maneja los puertos? mire aquí hay tres temas muy rápidos uno para terminar con la pregunta de Milton solo para que conste en acta la importancia de esto porque quiero insistir como he insistido a lo largo de los años con el tema de las relaciones entre las contribuciones económicas a las campañas y luego las decisiones de gobierno para poder tomar esas decisiones como presidente de la república o para que los presidentes de la república no estén amarrados ni presionados por estos intereses es por eso que es tan importante la reforma de la ley electoral para limitar para bloquear para regular y evitar que empresas concesionarias que empresas que necesitan de ti como gobierno que necesitan que cuando tú te sientes en la silla los beneficios no puedan ser donantes de campaña ni ayudar a ningún candidato para ningún cargo para precisamente evitar eso y por eso es que peleamos tanto por el lado de la reforma electoral y los intereses de siempre la política tradicional es por eso que no quiere cambiar estas normas y permitir que los concesionarios sigan permitiendo se les siga permitiendo ser donantes de campaña eso es número uno número dos con respecto a tu pregunta la pregunta del oyente si no pero con respecto a si los miembros de la junta directiva tienen la conciencia de que serán juzgados por la historia yo exhorto a los medios de comunicación a que vayan a buscar las declaraciones y los testimonios de esos miembros ya se presentó la solicitud ayer vayan a preguntarle los exhorto a todos los miembros de la junta directiva de la noturidad marítima de Panamá pónganles un micrófono por delante y pregúntenles si está de acuerdo en que se revele la información que solicitamos ayer no solo por la historia aquí hay experiencias recientes de que pueden ser juzgados por los tribunales los miembros de juntas directivas de acuerdo a sus decisiones así es Ricardo Ricardo no ha contestado Ricardo no ha contestado al oyente que dice el oyente pregunta si Panamá no tiene la capacidad lo que pasa es que quería ir en orden de los tres temas Panamá por supuesto que puede replantearse el formato el sistema el mecanismo a través del cual explota sus instalaciones portuarias esta discusión no es de hoy esta discusión la hemos tenido desde que hemos estado recuperando el canal y negociando la recuperación del canal existen distintas formas una es la concesión a través de la cual el estado recibe un beneficio otra es que el estado simplemente se asocia y es dueño de los puertos el estado por supuesto que puede administrar los puertos no estoy seguro si esa es la mejor alternativa por todas las experiencias que tenemos del estado como mal administrador pero en los temas portuarios marítimos y logísticos tomando en cuenta la experiencia la autoridad del canal de Panamá creo que bien podríamos plantearnos eso como una alternativa siempre pensando en que es lo más beneficioso para el país pero hay distintos mecanismos formatos a través de los cuales el estado panameño puede seguir explotando su estrategia nacional logística marítima y portuaria bueno viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos así que tenemos que despedirlo gracias Ricardo Lombana y ojalá ojalá que se cumpla aquí con la responsabilidad de cada uno y que la autoridad marítima de Panamá en un acto de buena fe entregue las actas las haga públicas para saber cómo fue que se concedió esta renovación a Panamá Paul Smirton quien despide Infoanálisis una noticia de última hora el expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma acaba de ser condenado a 15 meses de prisión por desacato por haberse negado repetidamente a cumplir las citaciones judiciales que lo obligaban a declarar en investigaciones de corrupción eso pasa en todos lados y podría algún día pasar en Panamá pero nos tenemos que ir y lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis bueno amigos nuestro sentido agradecimiento por acompañarnos esta mañana Milco nos vamos y nos vemos hasta mañana y nos vemos y nos vemos